Hola, muy buenas, me llamo Ilia, soy agente inmobiliario de alquileres de Alegría, Júlida y Rentals y quiero explicaros cómo funcionamos en nuestro departamento. Me gustaría presentarle uno de los tipos que ofrece nuestro departamento. Estoy hablando ahora mismo de alquileres a largo plazo. Lo llamamos el alquiler más fácil por calcular la rentabilidad, porque los rendimientos aquí son los más sencillos. Déjame explicar cómo funciona. Este tipo de arrendamiento es por mínimo de un año y se puede prorrogar al año siguiente si las ambas partes están de acuerdo. El precio es fijo por todo el periodo del alquiler y no varía por temporada. El incremento del alquiler es posible en caso de prolongación del contrato y tiene que hacer un previo aviso de un mes antes de que ese se termine. Los inquilinos pagan por la luz, el agua, el internet, aparte. En este caso, el departamento de alquileres se ocupa de los siguientes puntos. Recibir la llamada de clientes potenciales, programar citas y visitar las propiedades. La preparación de todos los documentos y la firma del contrato entre el propietario y el cliente. Se hacen fotos profesionales de la propiedad. Además, se hace una descripción y la publicación de su vivienda a los mejores portales web de alquiler a largo plazo, como Idealista, Fotocasa y Enalquiler. También disponemos de departamento técnico, un equipo de manitas, que solucionarán cualquier problema técnico de su propiedad. Seguramente te estarás preguntando que cómo elegimos al inquilino perfecto para su propiedad y de que sea un buen pagador. A continuación, os mostraré el proceso en el que buscamos un inquilino perfecto para su propiedad. El seguro de impago es nuestra mejor póliza, ya que es un seguro específico que protege al propietario de cualquier tipo de impago posible de la vivienda. Con este método, los inquilinos tienen que pasar ciertos filtros establecidos por la compañía de seguros. Una vez pasado el filtro de los inquilinos, el propietario deberá hacer un pago del seguro de un coste de 55% mensual. ¿Verdad que no es un gran coste por su tranquilidad? Además, ese seguro cubre por parte del inquilino como robos, daños o impagos del alquiler. Además, hacemos un vídeo para captar el estado de su vivienda, que todos los muebles estén en sus sitios y los electrodomésticos también. En conclusión, quiero decir que este tipo de alquileres es el perfecto para aquellos propietarios que quieren invertir su inmueble y no van a vivir en él. Si necesita más información o más aclaraciones sobre el tema, puede ponerse en contacto conmigo. Mis datos de contacto están incluidas en la descripción.